Hola, soy Rosa Morel de rosamorel.com, copywriter profesional, y hoy quiero contarte cuál es mi método para organizar información antes de ponerte a escribir. Si normalmente tienes ese pensamiento de por dónde empiezo, o Dios mío, la hoja en blanco, no sé cómo comenzar este texto, este método te va a servir y mucho, así que si te interesa, quédate y lo vemos juntos. Como te he dicho, voy a transmitirte este método, es como un método que yo he creado. Cada maestrillo tiene su librillo, puede que no te sirva, pero a mí desde luego me facilitan muchísimo las cosas, y personas, alumnos, compañeros, lectores, clientes que lo han utilizado, a la hora de crear sus textos me han dicho, ostras, pues es verdad, me quita el bloqueo. ¿Por qué? Porque en esa fase de organización de información, nos olvidamos de que ya hemos empezado a escribir y ya no tememos a la hoja en blanco. Así que te voy a contar cómo es. Luego podrás ver un caso práctico, es decir, voy a grabarme buscando esa información y organizándola en este mismo vídeo. Básicamente lo que hago es que me dan un tema, un cliente me dice, escribe sobre tal tema, sobre mi producto, sobre mi servicio, sobre X. El ejemplo práctico que vas a ver es sobre un resort de lujo en Sudáfrica, un ejemplo real de hace unas semanas, y lo que hago es buscar información en Google sobre esa temática, abro distintas páginas en Google, unas 10 de media, las que me parecen más interesantes. Si abro una y me he equivocado y no es interesante, la cierro y pues abro otra. Es decir, no abras páginas porque sí o las primeras que te aparezcan, busca aquellas que realmente puedas extraer información valiosa. Una vez tengo esas páginas, las leo y extraigo párrafos que me interesan. Es importante que sepas idiomas cuando eres copy o cuando vas a escribir textos, porque de verdad que facilitan mucho el poder extraer información valiosa de testimonios, de competencia, de otras nacionalidades, etc. Una vez tengo todas esas páginas abiertas y extraídos los párrafos, los pongo en un archivo, un documento, de Word, por ejemplo, y de esos párrafos extraigo las ideas más interesantes. De esas ideas, luego hago una lista con palabras que también me parecen interesantes y sus sinónimos. Y sin darme casi ni cuenta y en pocos minutos ya tengo un montón de material para comenzar a escribir. ¿Vale? Entonces, ahora te puede parecer un poco batiburrillo y pensar incluso que eso no te va a servir de nada, pero te aseguro que sí, que sirve de mucho, porque a veces, es lo que te comentaba al principio, nos bloqueamos y lo veo mucho en mis alumnos o lo veo mucho en clientes que me piden auditoría y a los que tengo que revisar textos, que lo que más nos cuesta es simplemente comenzar a escribir. Y está muy bien la táctica que utilizamos todos los copies de redacción automática o de escritura automática. Yo como escritora también de ficción, que me pongo la medallita, pues también la utilizo mucho. Hay veces que no te sale nada y entonces dices, vale, pues lo primero que salga eso es lo que escribo y eso está genial. Pero oye, si vamos a escribir textos publicitarios, qué menos que organizar un poquito la información, incluso poder extraer ese vocabulario que vamos a utilizar, ¿no? Es como un campo semántico gigante que rodea el sector para el que vamos a escribir y si es nuestro sector, pues no nos hemos dado ni cuenta y ya tenemos un montón de palabras clave que quizá por estar tan sumergidos en ese tema no somos capaces de ver. Así que nada, te dejo con el caso práctico para que lo veas y espero que te sirva. Gracias por ver el video. 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 Espero que te haya gustado. Si no estás suscrito al canal, haz lo que es gratis, no cuesta nada, da el botón de suscribir y si estás viendo esto desde mi página web rosamorel.com, te animo a que dejes tu email y pases a formar parte de mi lista porque además recibirás un regalito que podrás leer, que son claves copywriting y seguro que es muy interesante para tu negocio. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.